Los días pasan como un tren que nunca vuelve Elegí de los caminos el difícil madre Por la música muriéndome feliz y pobre Notando que el futuro me señala cuando grabo Aunque me paguen cuatro duros imagina cuando cobre Sé que soy frío, mi interior impresiona Como en lluvia de estrellas siempre he sido otra persona Tengo historia atrás, de mí no esperes más La pelota va hacia el coche y casi siempre lleva a un niño detrás No le busques el porqué a mis actos Todos son en busca de momentos perfectos El mundo es analógico y yo soy un reloj digital Que para el tiempo llevo 25 intentos Claro que es duro destacar entre tantos Y más si eres igual que los otros 900 Me guío por la lógica y yo nunca te quise contar Lo que no sé porque mi pose va por dentro Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en la vida pasa como un tren que ya perdiste Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en los días pasa como un tren que nunca vuelve Yo elegí el rap tú suicídate La música no muere nunca si no mírame Llevo ya más de 10 con ella y no me rendiré La vida pasa rápida, así es como debe ser Me lo pregunto cada noche y cada amanecer Cada vez que salgo me entran ganas de jamás volver Esto pintaba bien en EGP Pero por lo que se ve no se detiene el tiempo para nadie Me despido cuando grabo, es mi legado Y lo seguiré haciendo aunque no me lleve ni un pavo Dime quién vive mal y a quién ha mal acostumbrado Llevo el rap en la sangre, que no te suene raro Pretenden enterrarnos en prisiones del estado Como mi hermano Lerick, aprendimos a palos Esta maqueta es un regalo auditivo Lo hice ya con 22 escupos sin aditivos, amigos Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en la vida pasa como un tren que ya perdiste Solo venimos para hacer ver Que las cosas no son como creen Nos la buscamos como siempre Si en los días pasa como un tren que nunca vuelve Tenlo claro, es un disparo No vamos a ir de malos, mi objetivo es flip fliparos Flow sin fin, sin imitaros, va a costarse Lo están mostrando tantos malos raps Que vine para haceros un plano Rappers que mentían lo que sentían más de 100 B Mientras yo casi amanecía con melodía en mí Vidas mías y estías, ya lo sabes bien Si había días que morías, si no hubiera Deuye de comer a esos paquetes, revolución de la tesis No metas test, inquiétes, no me vienes pas test Tu l'as pour tout péter, venu défoncer des milliettes C'est des blindes, des trims de merde Oye, y a pas de probes, y a plein de preuves Tu bafouilles et tu te la pètes, man, ferme ta gueule Je parle mal, alors gars, vaut mieux que t'arrêtes Tu peux me la mettre, ta quem, ton propre frère Tu le savais, espèce de bâtard Oye, y a pas de probes, tu te la pètes, tu te la pètes Tu te la pètes, man, ferme ta gueule Las cosas no son como que, la vida pasa como un tren que ya perdiste Las cosas no son como que, los días pasan como un tren que nunca vuelve